¿Qué le recomiendas a las personas para tener mejores relaciones? Dos, tres claves. Por ejemplo, una podría ser buena comunicación, acuerdos y respetar acuerdos. ¿Qué otra se te podría ocurrir? Comunicación es clave. Comunicación clara de no echar culpa, de hacerse cargo, de hablar de lo que cada uno siente, no por tu culpa siento. Lo que hablábamos, eso es clave. Comunicación, 100%. Aparte del cerebro, en las relaciones amorosas, por ejemplo, el cerebro del hombre es muy diferente al de la mujer. Y en la comunicación también. En muchas cosas son diferentes. ¿De qué manera más o menos para poder entender? Muchísimas. Por ejemplo, el hombre cuando se enojan, generalidades, ¿no? No es ley, pero por lo general, necesita enfriarse, estar solo, que no lo molesten. La mujer al contrario, necesita que la abracen, que la contengan, a pesar de que esté enojada. Y si tú vas a actuar de acuerdo a lo que crees que te haría bien a ti, estás siguiendo al camino opuesto. O sea, por eso el hombre es peleonero, vamos a llamarlo así, porque su amígdala secuestrada está súper pelea. Y la otra es alguien que necesita que la cuide. Ajá, exacto. Generalidades. Sí, y así hay muchas cosas. De que el cerebro es diferente. Entonces, ser empáticos. Empatía. Ok, yo no entiendo eso, pero sí entiendo lo que te está pasando. Y si ambos hacen lo mismo, empiezan a ceder, bajan la guardia, y hay muchas más probabilidades que sean empáticos y la relación sea más sana. Exacto. Después, trabajar cada uno individualmente, espiritualmente, terapéuticamente, algo, para no poner esas expectativas de no me alcanza lo que me das. Bueno, el otro no te tiene que dar lo que tú estás esperando. Tú tienes que estar feliz solo. Primero, no que alguien te haga feliz. Si nos enseñaran eso en el secundario, las relaciones serían diferentes. Eso es algo básico. Es esperar que el otro te haga feliz y te complemente. Eso es una mentira. Para mí eso de la media naranja es una mentira y una manipulación. ¿Cómo alguien te va a complementar? ¿Cómo alguien te va a hacer feliz? Tú tienes que amar a ti a tal punto de decir, yo no necesito a nada ni nadie para estar en un estado de gracia, de comunión con mi espíritu y con la vida. Pero elijo compartir mi amor con alguien más. Eso es un amor sano. Claro, vivir como con un cierto desapego donde puedas preferir estar con alguien, no necesitar estar con alguien para ser feliz. Exacto, porque ahí empiezan los problemas. Y la mayoría de las personas nos unimos por carencias. Es que me hace bien su generosidad. Es que me hace bien su optimismo porque yo soy negativo. Es que me hace bien su bondad porque yo no la tuve. O porque me calma estar con ella o él. Ahí estás en problemas porque el otro es humano y te va a defraudar.